mexicanos a una sola voz como el grito de guerra son cristianos predicando el evangelio en cada rincón de la tierra mexicanos verde blanco y rojo es el color de mi bandera son cristianos retumbando en las bocinas con palabras verdaderas soy de piel brillante bueno como miclo pero bien mexicano como el chavo y el kiko sin drogas ni licor de cristo predico firme en la brecha de este camino no me quito y ya no adoro lo que adoraban mis ancestros estoy en este mundo pero aquí no pertenezco jesús es mi maestro mi rap y mi sensei mi abogado de los reyes el rey como un sacrificio hasta que a mi corazón le entrego a mi carne me niego con dios yo no juego medio vista cuando anduve ciego agradecido por su gracia balón de dios fierros el señor de los cielos y un amado carrillo es mi amado y solo ante el mi humillo un poco de pago rico soy un tipo sencillo mi riqueza está diosando en el billete en mis bolsillos mexicanos a una sola voz como el grito de guerra son cristianos predicando el bajando en cada rincón de la tierra mexicanos verde blanco y rojo es el color de mi bandera son cristianos retumbando en las bocinas con palabra verdadera al grito de guerra orgulloso de esta tierra de esta tierra hermosa desde la costa a la sierra tierra donde nació zapata y don pancho villa desde tibuanata oaxaca de orilla a orilla frijoles con tortilla nunca falta en la mesa cristiano y mexicano de los pies a la cabeza lo digo con certeza mi dios me ha liberado me ha tumbado el rollo me he hecho libre de pecado para seguir su llamado de anunciar buenas nuevas con palabras que para mi patria siempre son buenas que elijo minotema ya no andes de malandro que ser cristiano no te quita lo mexicano con la biblia a la mano anunciando su camino como jesucristo vino y por todos murió méxico lindo y querido que tu eterno destino por el dedo de mi dios su historia se escribió mexicanos a una sola voz como el grito de guerra son cristianos predicando el avancón en cada rincón de la tierra mexicanos verde blanco y rojo es el color de mi bandera son cristianos retumbando en las bocinas con palabra verdadera dijo aguajata regresó la conexión estos son mexicanos homie si señor desde la holy side retumbando en la bocina subele volumen hasta que salga la vecina cristiano malandro se escucha este flow salido de las calles para la gloria de dios la ganga de jesús se está levantando hermano en todas las esquinas y en todos los barros subele un poquito homie a ese bajo si me ves en las calles de seguros predicando fumando bien loco echando humo taloneando en las calles para mi consumo a veces de jefe a veces guarumo era mi mente reprobada solo quería echar humo el señor me mando a dos tres soldados a llevarme las palabras de que fue resucitado mexicanos a una sola voz como el grito de guerra son cristianos predicando el evangelio en cada rincón de la tierra mexicanos verde blanco y rojo es el color de mi bandera son cristianos retumbando en las bocinas con palabra verdadera la verdadera